Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de apuestas deportivas de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que empieces ya a apostar al partido entre Boca y Atlético Tucumán. Ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas de apuestas y con mi código promocional, Flavio 22, van a recibir hasta 130 dólares en su primera recarga. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Volvió el fútbol. Menos mal. No saben lo que fue tener que hacer reacciones de amistosos sin gente en la cancha, Dios. Ya no sabíamos de qué hablar. Pero, por suerte, ahora el fútbol vuelve cuando termina enero. Antes, cuando yo era chico, recién en esta fecha se estaba por jugar el segundo superclásico de verano en Mendoza, en Mar del Plata. Bueno, no, ahora es todo distinto. Ahora arranca todo antes. Y la verdad que en este caso, por suerte. Cómo extrañaba la parecita. La tele. La plaquita. Hacer todo desde acá. Basta de los árboles de fondo. De reaccionar desde cualquier parte. De que la luz no sea buena. De que la internet no ande. Volvió el fútbol. Y generalmente, el año pasado, cuando yo venía a hacer las reacciones, le decía, no saben lo que fue ver los partidos hoy. Arrancaba y me agarraba la cabeza y decía, es un trabajo insalubre. Qué mal que se juega. No saben lo que fue tal partido. Hoy me gustó la fecha. Hoy vi San Lorenzo Arsenal, Talleres Independiente, Central Córdoba de Santiago del Estero River. Y voy a hablar de esos tres partidos. A mi manera, con mis tiempos y, por supuesto, con lo que piense que deba ser destacado. Arranco cronológicamente con San Lorenzo, que jugó de local, contra Arsenal. Arsenal, con poquito, que hace rato que no es ese Arsenal de grondona que venía a jugar a tu cancha y voy a decir, che, pará, Arsenal no puede ganar, ¿eh? No, hace rato que nos cuesta conocer a todos los futbolistas de Arsenal. Pero arrancó un torneo. Todos los futbolistas del mundo estuvieron, salvo los que jugaron en el Mundial, 90 días sin jugar oficialmente a la pelota. O sea, entonces ya de movida lo que puede llegar a ser un partido ganable se te puede transformar en un partido complicado. No fue el caso para San Lorenzo porque lo termina ganando, pero con algunos asteriscos. ¿Cuáles asteriscos? En la previa, San Lorenzo arrancaba un torneo en el que lo que se vivió el año pasado se puede sentir como algo que San Lorenzo capitaliza. San Lorenzo el año pasado era un quilombo. ¿Qué significa un quilombo? La gente iba a la cancha, puteaba, pedían por las elecciones, el equipo no le ganaba a nadie. Llegó en suba, acomodó el boliche, San Lorenzo sacó muchos puntos, se terminó hasta clasificando a la Copa Sudamericana y hoy todavía la gente pide, en la gran mayoría de los casos, porque hoy fue ensordecedor el grito, porque haya elecciones, insulta a la dirigencia, pero confía en Insúa. Insúa construyó una esperanza en San Lorenzo. Hay momentos que toda esa construcción es positiva, porque hay momentos donde los jugadores juegan como si se sintiese ese apoyo de la gente y ese apoyo que tiene el entrenador, el entrenador que se lleva muchas veces la presión, porque cuando vos tenés un entrenador que es querido por la gente, el entrenador se lleva la presión y los jugadores empiezan a sentir que la cosa camina. Empieza a suceder algo así como el equipo juega como si los que jugasen fuesen hinchas. Eso puede ser favorable o puede ser algo que te complique. Y para mí San Lorenzo hay momentos donde está en esa dualidad, donde el apoyo de la gente le juega a favor y los jugadores juegan como hinchas y hay momentos donde eso le juega en contra, porque los jugadores empiezan a hacer más barullo que jugar a la pelota. Y donde algunas apariciones del perrito barrio, de Lías, pueden generar algo de juego y hay momentos donde San Lorenzo no se sabe bien qué es lo que hace. Es un todos corren, todos meten, vamos para adelante, pero cuesta encontrar un tipo que pueda hacer la diferencia. Porque no es que se le caen los jugadores, San Lorenzo no es que tiene un gran plantel, un super equipo. Me parece que tiene más equipo que plantel incluso, por todo lo que les conté en el principio, porque esto se construye desde el entrenador, porque se sabe que a San Lorenzo económicamente no le sobra nada. El año pasado miraban para atrás y el descenso estaba. Hoy, con los puntos que sacó Insuba y gran parte de estos jugadores, ya pareciese como que el descenso no es un problema y ahora el problema es para mucho lo institucional y lo económico. Porque no es que San Lorenzo compró a los jugadores que le hubiera gustado. No, San Lorenzo compra lo que puede. Como le pasa también a Independiente, como le pasa al 95% de los equipos del fútbol argentino. Y hasta te diría que como le pasa a casi todo. Porque no es que hoy vos vas a comprar al jugador que querés. Hoy, los clubes del fútbol argentino, de menor a mayor, compran en relación a los que tienen ganas de venir a jugar acá. Porque ni Boca ni River. River dice, bueno, hizo un gran mercado de pases. Pero tampoco es que River trajo lo primero que pidió de Michelis. Hoy, los entrenadores, cuando arman la lista de la A a la C, ya la A no es la A, cuando hablo de hablo de opciones, de hace 2, 3, 4, 5, ni que hablar 10, 15 años atrás. A Lorenzo juega con lo que puede. Y lo que puede es esto. Lo que puede es, entra Martegani, hace algo diferente, porque hay veces que ese barullo se convierte en la única forma que tiene San Lorenzo de jugar, y te da un pase diferente, llega la jugada del gol. Jugada del gol que es polémica, pero que yo digo que es polémica porque porque cobran gol, pero para mí no tiene nada de polémica. Para mí era offside. Y el árbitro debía volver atrás y cobrar el penal. Porque acá no hay intención o no intención. El offside es offside. Si el futbolista está adelantado, no importa si recibió un pase o la pelota le cayó, producto de que un compañero había metido al arquero y no había querido asistirlo. No, 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 no. No hay cuestión acá de... Si está por delante de la línea, es offside. Yo no entiendo por qué convalidaron el gol. No lo puedo entender. Lo que pasa es que se han producido tantos cambios que a veces entiendo a los comentaristas que no saben bien qué decir. Porque hasta yo me pregunté ¿Che, cambió la regla? Si cuando trazaron la línea estaba por delante. O sea, el VAR vio que estaba adelantado. Y acá no es cuestión de interpretación. Pero cobró gol. ¿Está muy bien que el árbitro haya dejado seguir la jugada y no haya cobrado penal? Sí. ¿Penal y gol es gol? Sí. Pero acá era offside. Entonces el offside invalida el gol y convierte la jugada en penal. Entonces Arsenal claramente hoy fue perjudicado porque con VAR se equivocan. Con VAR se equivocan. Porque sin VAR puede el golpe de vista en línea no vio. Es una jugada rápida porque hay de una gambeta de un futbolista falta de un arquero un tipo que viene de atrás. Es una jugada difícil de divisar. Ahora con VAR era penal. Por ahí San Lorenzo pateaba el penal y hacía el gol y lo ganaba. Pero por ahí lo erraba y el partido seguía siendo empate. y a San Lorenzo le estaba costando. Los primeros minutos San Lorenzo arrancó como si se lo iba a llevar por delante. Después el partido se enfrió y después del gol Arsenal tuvo algunas aproximaciones le diría. Porque no es que fueron llegadas clarísimas. Tuvo algunas aproximaciones. En líneas generales yo creo que San Lorenzo se lleva más de lo que hizo en el partido de hoy. Que no significa que no haya hecho nada. Pero un gol que no debía ser convaliado. Un gol que te da la posibilidad y que te deja en evidencia que al equipo tanto no le sobraba. porque cuando hace el gol Arsenal se anima y San Lorenzo ya no tiene tantos recursos. Pero va a ser esto San Lorenzo durante el campeonato. Ganando, perdiendo o empatando va a ser esto. No es que San Lorenzo va a fluir y se le puede pedir mucho más. Yo sé que le van a buscar la vuelta porque aparte hay como una línea nueva en el periodismo de que el comentarista cuando está en la cancha de un equipo grande y ese equipo grande es favorecido no lo puede decir. Porque tiene miedo de que lo vayan a buscar a la cabina porque entonces prefieren decir bueno no, no. A ver, yo hablé con tres o cuatro árbitros hoy sobre la jugada y los tres o cuatro árbitros me dijeron lo mismo no, Flavio, es offside. Bueno, ganó San Lorenzo 1 a 0 y arrancó el campeonato como local con lo justo contra uno de los equipos más modestos que hoy tiene el fútbol argentino como Arsenal. Paso al segundo partido que es Talleres Independiente. Independiente con casi todos jugadores nuevos con un técnico nuevo lo mismo que en el partido anterior 90 días sin jugar a la pelota porque todos esos amistosos el de Everton el de Boca no es lo mismo que arranca y tenés la cancha de Talleres llena y se empieza a jugar por los puntos y te empezás a jugar el ser titular o no ser titular te empezás a jugar el si la gente te va a bancar o no te va a bancar si el técnico te va a bancar o no te va a bancar la cosa cambia bueno la verdad que lo vi bien a Independiente y si no fuese porque Marconi pega esa patada inentendible porque no es que se la corrió justo y la plancha iba no, no, no es una plancha que me imagino a Marconi en este momento y desde que pegó esa patada hasta los próximos días diciendo ¿por qué carajo hice eso? porque no se entiende lo que hizo Marconi porque en el mejor momento de Independiente en el momento donde más vos necesitás que tu capitán acomode porque ya está hicimos el gol estamos bien Talleres casi no nos llega acomodémonos porque van a venir porque tienen que venir porque son locales el tipo que más te representa es el que te deja tirado porque hoy Marconi lo dejó tirado al equipo así todo Independiente se replegó Talleres casi no le llegó salvo un cabezazo de Santos que tapa Rey Rey es un buen refuerzo lo dije en una de las reacciones del verano y lo reitero Rodrigo Rey es un muy buen refuerzo para Independiente después de lo que fue el año pasado con Sosa Rodrigo Rey es un refuerzo de jerarquía para el fútbol argentino un tipo que atajó bien en Godoy Cruz que atajó bien en Gimnasia que se la banca y que hoy porque no es lo mismo debutar bien que debutar mal aunque parezca una obviedad debutar en un equipo grande como debutó hoy Rey atenazando saliendo rápido a cortar de cabeza tapando la única que te fue al arco difícil aguantando cuando el equipo te necesitaba porque hoy Independiente después de la expulsión de Marconi solamente tenía en su cabeza aguantar como lo aguantó con Barreto con Elizalde con el arquero Mulet bastante plantadito pero antes de todo eso y por qué digo que Independiente lo ganó bien y por qué digo que Marconi se hace echar en el peor momento antes de todo eso Independiente había tenido las mejores situaciones del partido al mejor futbolista del partido que para mí fue Marquez que en todos los que ahora se llama duelos antes eran todos los mano a mano que en todos los mano a mano a Bufarini le hizo sentir que le iba a ganar y le ganó porque hay una jugada en el primer tiempo muy buena que no termina haciendo gol hay otra jugada que es la previa del centro de de Ayrton Costa que también la hace Marquez Marquez fue fundamental para el triunfo Independiente también fue fundamental Matías Jiménez que aguantó que cuando el equipo por ahí no 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 encontraba tantas opciones como para poder llegar al área rival y le tenían que tirar aguantaba Juanito Cazares es Juanito Cazares y hay momentos donde no está donde por ahí te puede dar un pase pero es poco es poco como para un equipo como Independiente pero que Independiente el de la historia o el de los últimos años o el de ahora por eso es que terminan jugando futbolistas que en otra época Independiente no jugarían pero está también muy con lo justo Independiente muy con lo justo porque cuando se queda sin Gambas Jiménez y Márquez tienen que entrar Cauteruccio y Cuero Cauteruccio ya por más que tenga experiencia y todo solamente llega Independiente después de haber jugado en Aldo Sibi discretamente porque Independiente está en una situación de emergencia económica sino Cauteruccio no llega con 30 ahí para qué voy a buscar ahí cuántos tiene Cauteruccio creo que tiene 37 si no tiene 37 bajamelo un poquito 35 solamente después de Aldo Sibi jugando discreto bien va Independiente con 35 porque está así pero algunos dirán bueno Flavio pero para que esté suplente de Jiménez bueno pero hay que ver porque Jiménez rindió hoy y jugó bien y era amistoso con Boca pero si solamente tenés a Cauteruccio porque a Jiménez le pasa algo no sé si Independiente está para para ganar teniendo a Cuero y a Cauteruccio son futbolistas que están más para jugar en otros equipos que para jugar en Independiente pero son reemplazos son reemplazos de pibes no son reemplazos de jugadores ya consolidados porque hoy Márquez jugó bien pero Márquez es un pibe hoy Jiménez jugó bien pero Jiménez jugó su primer partido con Independiente tiene 23 años Márquez tiene 20 20 ¿viste? pero Independiente intenta jugar lo que no hacía porque muchos me dirán eh Flavio pero no no con Falcián Independiente aguantaba como podía intenta jugar con lo que tiene intenta jugar sabe que Barreto atrás es un tipo que que te podés fiar Independiente tiene en el arquero y en Barreto por eso sería un problema para Independiente si lo vende porque no es lo mismo lazo que Barreto Elizalde hay que ver cómo rinde hoy rindió bien porque aguantó pero Barreto es un pilar para Independiente un pilar para Independiente pero se vio algo diferente a lo que se veía de Independiente el año pasado a lo que se veía con Falcioni no es lo mismo este equipo que el que tenía Falcioni en cuanto a la intención de juego después hay que ver si lo logra aplamar con el correr de los partidos si si estos pibes se bancan jugar con la camiseta de Independiente es un equipo que recién arranca todo todo de cero con un técnico de cero y que los hinchas de Independiente creo yo que en general saben que muchos no pueden esperar por eso van a aguantarlo un poco más al equipo porque entienden la situación del club pero que a la larga ¿cuánto te aguantan en un equipo grande? ¿cuántos tropiezos te aguantan? hay que ver si estos pibes cuando tengan tropiezos porque los van a tener se la bancan o no se la bancan hoy Independiente mereció ganar y ganó con justicia aunque el gol fue en contra podría haber llegado de otra forma es más atraen traba Jiménez en la jugada que fue una buena jugada una buena jugada de Marco una buena jugada de Ayrton Costa me gustó como jugó Independiente para lo que tiene enfrente Talleres que ese Talleres que supimos ver en un momento del cacique Medina que tenía buenos jugadores que tenía buen funcionamiento que te atacaba que fue protagonista que le peleó un campeonato a River que llegó a una final con Vox quedó en el pasado hoy Talleres es un equipo en formación con muchos futbolistas de segundo nivel cuando digo de segundo nivel me refiero a que no está Talleres con este equipo como para pelear un campeonato que creo yo que es lo que deben aspirar los hinchas de Talleres que es a pelear un campeonato más después de haber perdido una final de Copa Argentina contra Patronato este año los de Talleres deben decir bueno vamos a protagonizar alguno de los torneos yo con este equipo no lo veo a Talleres para ser protagonista hoy Talleres se acordó de ir para adelante y ni así generó tantas opciones de gol contra un independiente nuevo contra 10 encima y en el primer tiempo 11 contra 11 tampoco es que Talleres generó muchas opciones de gol no fueron claras fue mucho más claro independiente bueno esto recién arranca para cerrar la reacción llegamos a River que creo que tiene un plantel muy por encima del 97% de los equipos después Boca y Racing se la pueden pelear a River si entramos en la discusión este mejor que este bueno pero tiene dos por puesto River tiene dos por puesto hoy River no tiene a Pablo Díaz a de la Cruz Suárez que bueno no sabemos si con Suárez va a poder contar y así todo River te presenta un equipo lo que pasa es que hay mucha diferencia en el fútbol argentino entre algunos equipos entre River y Central Córdoba de Santiago del Estero hay una diferencia abismal entre River y Arsenal hay una diferencia abismal y ya hay una diferencia grande entre River y Talleres o sea River se cortó del resto después Boca y Racing se la recontra pueden pelear a River obvio que se la pueden pelear después es una cuestión de gusto a mí me parece que los dos que mejor juegan en el fútbol argentino son River y Racing con matices después saben lo que pienso de Racing hay cosas que me gustan cosas que no me gustan pero con matices son los dos mejores equipos del fútbol argentino aún Boca habiendo ganado los dos campeonatos que ganó vos ves que hay momentos donde River juega al fútbol y juega bien juega bien hoy River le podría haber ganado 4-5 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero eh Flavio pero también hubo una jugada en el primer tiempo de Santiago bueno si juegan los rivales y encima River ataca, ataca, ataca y se descuida y Maidana ya está grande y Enzo Pérez ya está grande cuando digo está grande me refiero a que bueno si físicamente van a dar ventajas pero cuando la pelotita la tienen los pies en So Pérez y si no es lo mismo que la tengan los pies en So Pérez que que la tenga otro número 5 del fútbol argentino y River si te mete encima en el área a Nacho Fernández a Aliendro te empiezan a atacar y Nacho Fernández que siempre fue distinto siempre fue distinto vuelve a River y si River tiene tiene un equipo que claramente en el campeonato de Locas yo creo que va a ganar casi todos los partidos si creo que va a ganar casi todos los partidos encima la copa ahora arranca en abril o sea que tenés dos meses para ganar 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 y si River es candidatazo a salir campeón candidatazo a salir campeón River Racing y Boca esos son los equipos que yo creo que son en ese orden River Racing y Boca que son protagonistas en la previa o que son candidatos en la previa a ganar el campeonato en la fecha 1 con todo lo que significa decir quienes son en la fecha 1 es un pronóstico que se va a ir puede ir adaptándose o cambiando con el correr de la fecha pero River está una marcha más está una marcha más quiero hacer una salvedad porque Solari es un golazo y también asiste a Nacho Fernández en el gol entonces el valor de Solari en el puntaje es altísimo seguro que ustedes van a ver van a comprar mañana el Ole igual no existe más eso de comprar el Ole es una antigüedad capaz que con suerte van a ver el Ole en internet iba a decir 8 Solari yo veo más en Solari hoy hoy un tipo que se la pasa haciéndosela rebotar al rival corriendo que un tipo que efectivamente sea productivo en ataque para River y que tenga la jerarquía para River me la estoy recontra jugando con esto que digo porque después claro hizo un gol la clavó en el ángulo hay una clara tendencia en la gran mayoría de los medios de hablar de River siempre bien siempre bien entonces a este pibe de entrada nos lo marcaron como que era la gran compra de River yo no estoy diciendo que no juega nada no estoy diciendo que veo mucho más a Solari chocando que a Solari siendo productivo para River aún haciendo el gol y aún dándole el pase atrás que tampoco es que pero es un pase a Nacho Fernández recibo todas las puteadas de los hinchas de River acá abajo y los entiendo en mi opinión en mi opinión si River tiene solamente a Solari para jugar por los costados para mí hay partidos en los cuales arriba le va a costar le va a costar porque yo no lo veo tan claro a Solari como muchos de ustedes si lo ven o como muchos periodistas nos hicieron creer que que lo era al técnico le gusta Paradella te das cuenta de que le gusta lo puso en todos los partidos de verano hoy lo puso de vuelta es una apuesta del entrenador pero River tiene un buen funcionamiento sigue teniendo un buen funcionamiento con el sigue me estoy agarrando de una brecha larga de tiempo porque River hace 10 años que es un equipo competitivo con un 2022 malo porque fue malo entonces Flavio porque Messi sigue y porque River o sea una línea no se marca en un solo año hay una línea de juego en River en 10 años bueno sigue teniendo esa línea River cuando juega bien juega mejor que casi todos o que todos y a River le quedan chicos 24 o 25 equipos de la liga le quedan chicos aún perdiendo a veces pero le quedan chicos porque tiene mejores jugadores y es Nacho Fernández y lo voy a decir de vuelta porque creo que ya lo dije es Nacho Fernández un refuerzo que reposiciona a River de otra manera porque se le fueron un montón a River se le fue Gallardo incluso o sea se le fue él que se le que no querían que se vaya pero después también se le fue desarmando toda esa estructura de Madrid si vos hoy mirás el River de Madrid no quedan tantos que vuelva Nacho Fernández y cuando digo no quedan tantos no me refiero solamente a cantidad sino a a nivel porque si está Hermani está Maidana está Casco está Enzo Pérez pero a nivel lo de Nacho Fernández es hoy capaz que mejor que lo de ayer para River hoy Nacho Fernández termina siendo más importante que lo que ya fue con todo lo que eso significa porque ya fue grosso Nacho Fernández para River pero que te vuelva ahora cuando vos te estás rearmando cuando viene un técnico nuevo cuando tenés que rearmar la estructura termina siendo aún más relevante Nacho Fernández seguramente sea el mejor jugador del fútbol argentino hoy seguramente lo sea y si encima pisa el área como la piso hoy se la cree en el buen sentido como se la creyó hoy que pin va pin toca acá mete pase largo te pisa el área tiro en el palo gol encuentra River una manija que no tuvo el año pasado porque River el año pasado no tuvo esa manija hoy si la tiene con Nacho Fernández Borja bueno hoy podría haber hecho dos goles uno de cabeza que es toda de él porque le gana al defensor que el defensor marcó muy mal cabecea la pelota se va cerca después otra que la quiso picar técnicamente Borja no descubro nada es muy bueno después está algo que yo sí voy a seguir marcando que es que a veces lo noto como que no sabes si está acá o está en Colombia o entiende lo que significa vestir la camiseta de River y yo lo sigo viendo un tipo que hay momentos donde no sé si está acá pero cuando está es diferente para el fútbol local ¿tiene River un equipo para ganar la Copa Libertadores? bueno eso para la próxima edición para otra reacción para ir charlándolo está buena la pregunta y no sé si si River tiene un equipo para ganar la Copa Libertadores yo me permito plantearlo de última para que ustedes hablen abajo o para una próxima edición para el torneo local y sí para el torneo local como ya expresé hace un ratito es el máximo candidato aún teniendo un entrenador nuevo y todo lo que eso significa River está está mejor posicionado que la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino hoy jugó Aliendro de titular Aliendro si te pisa el área y se convierte en un futbolista como el que como el que ya vimos en algún momento como el que amagó en un principio en River después se lesionó pero y sí con Aliendro con Nacho Fernández le falta arriba a River yo creo le faltan dos tipos que vos digas dos delanteros que Borja yo todavía lo pongo con un signo de pregunta y a Solari ya también lo puse como un signo de pregunta lo que pasa es que así todo le alcanza le alcanza como para que un tipo que yo pongo con un signo de pregunta hace un gol da un pase gol el otro tiene tres opciones de gol claro estamos navegando en la abundancia ya estoy pensando más en qué le falta a River para ganar la Copa Libertadores porque también nos pasa esto a la hora de analizar estos equipos que vos lo pensás en función de la Copa Libertadores en función del torneo local ya está ya sabemos ya sabemos lo que es bueno les mando un abrazo volvimos con todo acá estaremos analizando mañana juega Racing mañana juega Boca y también habrá reacción volvió al sillón la pantalla volvió al fútbol menos más que volvió al fútbol chau Andurria los quiero que volvió al fútbol chau Andurria